La derrota de Argentina ante Estados Unidos ha precipitado los acontecimientos y ha hecho que Brasil y Argentina se encuentren hoy. Ahí tienen el equipo que presenta hoy la selección brasileña, con el 8 está Tunga, con el 10 y un niño, con el 18 Leonardo que entra en la parte izquierda en sustitución de Ciño, con el 7 Edmundo y con el 21 Sabio. Los dos hombres que forman la delantera de esta selección brasileña, que hoy mismo conmemora un año de la conquista del título mundial, del que su cuarto título mundial, exactamente un 17 de julio de 1994 en el Rose Bowl de Los Ángeles, donde se impusieron en la tanda de penaltis a la selección de Italia. Ahí está Batistuta, el delantero centro y máximo goleador de la selección argentina, con tres goles. Argentina que va a jugar con Cristante en la puerta, con Cáceres, el hombre del Zaragoza, con el 4 Zanetti, con el 15 Néstor Fabri, con el 3 Chamot, con el 8 Diego Simeone, con el 21 Borrelli, con el 16 Astrada, el 19 es Ariel Ortega, el 7 Balbo y el 9 Gabriel Batistuta. Esos son los componentes del banquillo, los 11 jugadores con los que hoy puede contar, Daniel Pasarela, el polémico entrenador de la selección argentina. Argentina, Brasil ha jugado sus tres partidos anteriores aquí en este estadio y hasta el momento ha ganado los tres, ha marcado seis goles, no ha recibido ninguno, Argentina llevaba una buena marcha en el campeonato hasta que se cruzó en su camino con Estados Unidos. Esto ha provocado que se multipliquen las críticas hacia la soberbia de Pasarela, que aquel día alineó un equipo cargado de suplentes. Esta es la formación que presenta Argentina en un día en el que hace un frío muy intenso en Rivera, aproximadamente solo tres grados de temperatura, una noche muy fría, de una manera muy distinta al último partido de la selección brasileña, entonces el tiempo fue mucho más cálido, pero hoy el frío ha vuelto otra vez al invierno austral. Un frío, como decimos, intenso que va a gestar sin duda al juego de los dos equipos. Ahí tienen al colegiado del partido que es el peruano Alberto Tejada. Este hombre dirigió ya el encuentro entre Chile y Estados Unidos en esta presente edición de la Copa América. Y Brasil es el actual campeón del mundo, Argentina es la selección que defiende el título de la Copa América conquistado hace dos años en Ecuador. A su vez había ganado la anterior edición también en Chile, es decir, es el vencedor de las dos últimas ediciones de esta competición. Hay aproximadamente 18.000 seguidores brasileños por unos 6.000 hinchas que va a tener el equipo de Argentina. Lo ha tenido mucho más fácil Brasil. Su frontera está apenas a unos metros del lugar donde está situado el estadio y del sur de Brasil se han desplazado bastantes seguidores, especialmente de Santana do Libramento. Van a presenciar este partido. Me encuentro rodeado de unas medidas especiales de seguridad para prevenir cualquier tipo de incidente, aunque de momento la jornada ha transcurrido bastante tranquila. Ya saben que en un partido de la selección argentina disfrutado en Paisandú al término del encuentro frente a Chile la semana pasada fue asesinado un aficionado de Argentina y esto ha provocado que se disparen los sistemas de seguridad en la Copa América, especialmente allá donde acude el equipo albiceleste. Va a comenzar el partido, será el equipo brasileño el que coloque la pelota en juego. Un encuentro rodeado de una expectación y de todos los alicientes posibles. Brasil-Argentina. Va a ser el equipo brasileño el que coloque la pelota en juego. Edmundo y Juninho junto al balón. Aquí en primer plano tienen a Gabriel Batistuta. Componente de la Fiorentina, de hecho Italia, tiene a cinco jugadores en este partido. Hay dos que pertenecen a la Liga Española. Fernando Cáceres en el Zaragoza. Dimeón en el Atlético de Madrid. El vencedor de este partido se enfrentará a Estados Unidos el próximo jueves en Maldonado. Comienza el encuentro. Ha puesto la pelota en juego la selección de Brasil. Estados Unidos ha impuesto en la tanda de penaltis al equipo de México en el encuentro de puertos de final. Disfrutado esta misma tarde. Ha terminado apenas hace una hora en Paisandú. Estados Unidos, por lo tanto, se clasifica por primera vez en su historia para semifinales. Ha golpeado Dunga. Intentaba controlar Juninho. Ha mandado la pelota fuera a Estrada. El balón es para los brasileños. Jorginho. Jorginho, Juninho. Dos generaciones del fútbol brasileño. Jorginho, 30 años. Y un niño tiene solo 21. Es mundo. Al final la gran novedad en la selección brasileña es la presencia de Leonardo por un niño que ha tenido un proceso gripal. Leonardo campeón del mundo en el equipo de Brasil. Mientras que la novedad en Argentina es la presencia de Néstor Fabri en el centro de la saga aunque ya lo anunció ayer Pasarela. En el lugar que hasta el momento había ocupado Roberto Ayala. Ha caído Sabio. Hubo falta de Abel Balbo. Ha puesto la pelota en juego Roberto Carlos para André Cruz. Ahí está de nuevo el lanzamiento de Roberto Carlos. Iba para Edmundo. Ha cortado Balbo. El balón en poder de Zanetti. Ha tocado Zanetti para Ortega. Bonito el toque de Borrelli. Gol. El primer gol del partido ha marcado Argentina por medio de Abel Balbo cuando no se han cumplido dos minutos de juego. Sensacional el centro de Borrelli que ha fabricado la jugada de una manera espléndida. Observen esto es el centro de Borrelli. Ahí llega Abel Balbo y con la pierna derecha bate a Tafarel. El primer gol de Argentina a los dos minutos de juego. Ahí tienen de nuevo el lanzamiento. Golpea Balbo que consigue de más su tercer gol en esta Copa América. Igual a Batistuta como máximo goleador de la selección argentina. Y el equipo de Pasadela tiene un comienzo sumamente positivo en el torneo. En este partido de cuartos de final. Estas dos selecciones que se enfrentaron por última vez en la Copa América en la edición del 93. Entonces el encuentro concluyó con empate. Empataron a uno con Argentina. Se impuso en los penaltis. Ahí vemos a Simeone junto a Jordiño. Convertidos en el gato y el ratón. El centro de Roberto Carlos. Ha despejado la pelota a la saca de Argentina. Contra Lujuninho pero lo hizo ya fuera de los límites del terreno de juego. El saque de banda es para la selección de Pasadela. Zanetti, Ortega. Ortega perseguido por Juninho. Intentó llegar Simeone. Al final ha tocado Juninho. Balbo. El autor del gol que ha adelantado a Argentina en el marcador. Zanetti. Ha perdido al final la pelota Javier Zanetti. Jugador recientemente fichado por el Inter de Milán. Simeone. Fuerte el envío de Simeone. Toda la ventaja es para Tafarel. que juega su segundo partido después de cumplir la sanción que le impusieron a la FIFA por lucir en la final de la Copa del Mundo. Publicidad en sus guantes. Corre Juninho. Cuatro minutos de juego de la primera parte. Es falta. Falta de Néstor Fabri. Futbolista del Boca Junior. Aquí tienen a la defensa argentina con Ortega y Zanetti. Mientras es Juninho el que va a colocar la pelota en juego. Golpea Juninho. Es Mundo. Leonardo. Jugador con un potentísimo lanzamiento. Roberto Carlos. Si es fuerte el disparo de Leonardo. No digamos el de Roberto Carlos. Que tiene un prodigioso lanzamiento con la pierna izquierda. Aunque había señalado fuera de juego de Esmundo. Ahí lo tienen. Y ha levantado el banderín el juez de línea. El balón vuelve a la selección de Argentina. Se han quedado helados no solo por el gol. También ayuda la temperatura a los seguidores brasileños. Batistuta. El lanzamiento fuera. Un equipo argentino que demostró ante Estados Unidos que nunca le van bien las cosas cuando sale como favorito. Siempre todo le rueda mucho mejor cuando arranca como víctima. Y en principio el favorito en esta eliminatoria, en este partido, es la selección de Brasil. La oportunidad de nuevo para Argentina. Batistuta. El centro no ha llegado Balbo. Dos jugadores súper peligrosos. Ambos en la Liga Italiana. Balbo en la Roma. Batistuta en el Fiorentina. Tienen el centro de Batistuta. Pero por muy poco no llegó Balbo. Dos de los supervivientes del equipo argentino en la Copa del Mundo de Estados Unidos. Ha retrasado Aldair Tafarel. Mientras veíamos la repetición. Ahí tienen, intenta llegar Balbo. Mueve la pelota de nuevo el conjunto argentino que está dominando estos primeros instantes de partido. Seis minutos y medio de juego. Ortega. Ha controlado Andere Cruz. Dunga para Jordiño. No llegó Edmundo. Sí lo ha hecho Simeone. Ahí está de nuevo el equipo de Argentina. Batistuta. La apertura de Batistuta para Zanetti. Siete pulmones, como le llaman en Argentina. Un futbolista que no para durante los 90 minutos. Al centro de Zanetti. No ha llegado Batistuta. Ortega. Continúa Ariel Ortega con la pelota. Ortega, Zanetti. Aunque ya no tuvo posibilidades el lateral derecho del equipo albiceleste. Que se va a encontrar hoy con Roberto Carlos. Un duelo espectacular. De dos jugadores, dos de los hombres con más proyección de esta Copa América. Roberto Carlos, lateral izquierdo de Brasil. Javier Zanetti, lateral derecho de Argentina. Dunga. Ha retrasado la pelota a Estrada. En principio Argentina. Se muestra fiel al esquema que ha enseñado durante todos estos partidos. Zanetti como lateral derecho. Chamot por la izquierda. Con Cáceres y Fabri en el centro de la saga. Por delante de ellos está Estrada. Simeone y Borrelli. Y Ortega como hombre de enlace con Balbo y Batistuta. Ahí está Balbo. Ortega. Ha despejado Roberto Carlos. Dunga. Golpeó André Cruz. Jordiño. Uno de los cuatro jugadores de esta selección titular de Brasil que militan en Japón. Jordiño en lateral derecho. Es Balbo. Golpea a Balbo muy flojo. Y atrapó a Farel. Balbo le ha marcado además a Brasil el primer gol que recibe este equipo en la Copa América. Había resuelto la primera fase con seis goles a favor y ninguno en contra. Batistuta, Simeone, moviendo bien la pelota argentina. Erró en el pase Chamot. Juninho. Falta. Ahí falta de Estrada. Colocó la pelota en juego Dunga. Dunga, Leonardo, hacia izquierda, corre Roberto Carlos. Ahí está Roberto Carlos, el centro. Gol. Ha marcado Esmundo el tanto del empate para Brasil en una espléndida jugada. Gol de Esmundo. Minuto nueve de juego de la primera parte. Aquí está el centro de Roberto Carlos. No llega al despeje el jugador argentino. No llega Néstor Fabri. Y Esmundo que envía la pelota al interior de la red. Exactamente siete minutos le ha durado la ventaja a la selección de Argentina. Y el partido ha tenido un arranque tal y como se esperaba de dos equipos de las categorías de los que se están enfrentando hoy en Rivera. Un partido entre dos primeras potencias del fútbol mundial. Roberto Carlos. Dunga. Reaccionados rápidamente los brasileños marcando la primera oportunidad de gol. Sabio. Otro de los jóvenes jugadores que tiene esta selección brasileña. Sabio, 21 años. Su compañero en el ataque, Edmundo, tiene 24. Falta y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Néstor Fabri. Le indicaba claramente el peruano Alberto Tejada, árbitro del partido, que ya era la segunda o la tercera, que entrara dura, que realizaba este hombre. Que se ha llevado la primera cartulina amarilla del partido. El lanzamiento hacia Giordiño ha cortado Simeone. Dispuesto a impedir los avances de Giordiño. Simeone aquí pegado en esta banda izquierda. Leonardo. El centro de Leonardo. Saca la pelota Borrelli. JJ Borrelli. Como llaman al hombre que lleva el número 21 de Argentina. Ha tardido Ortega. Ha vuelto a recuperar a Ariel Ortega la pelota. Sanetti. No hay ningún tipo de concesión en el partido. 12 minutos de juego. Simeone. Se ha llevado la pelota Simeone ante César Sampaio. Y aquí está con el balón Giordiño. Los brasileños también fiel al esquema que ha manejado Pagalo desde el comienzo del torneo. César Sampaio está por delante de los dos centrales de André Cruz y Aldair. Roberto Carlos a la izquierda. Giordiño a la derecha. Ahí está Giordiño. Espléndida la jugada que ha hecho ahora Giordiño. Leonardo. Leonardo Desmundo. Giordiño. El taconazo era para Leonardo. Vemos que Dunga está... Dunga y Leonardo alternan un poco su posición. Dunga por la derecha. Leonardo por la izquierda. Giordiño más adelantado. Haciendo una labor muy similar a la de Ariel Ortega. Gana Argentina. Y los delanteros de Brasil. Edmundo con el 7. Sabio con el 21. Fuera de juego. Fuera de juego de Batistuta. El mundo ha marcado además su segundo gol en esta Copa América. Se convierte de esta forma en el máximo goleador de los brasileños que ya llevan 7 tantos. Han marcado 7 goles cada una de las dos selecciones. 7 Brasil, 7 también Argentina. Ahí está Daniel Passarella. El hombre que está fumando con la gabardina. Que fuera campeón del mundo en el 78 y en el 86. Aunque una lesión le impidió jugar en México. En este último mundial. Nombre muy polémico. De opiniones muy reaccionarias. Que le hacen estar siempre en el centro de todas las discusiones. Batistuta. De hecho ayer mientras concedió una rueda de prensa ante el acoso de los periodistas brasileños. Y la mala organización. A los 5 minutos de rueda de prensa se levantó sin dar la más mínima explicación. Y dijo que así no continuaba. Un poco un ejemplo de la personalidad que tiene Daniel Passarella. Zanetti. El centro de Zanetti. Y es córner. Era el primer saque de esquina del partido para los argentinos. Nombre recién fichado por el Inter de Milán. Aunque él ha confesado aquí que no le hubiera importado jugar en el fútbol español. El saque de esquina para los brasileños. Al final el balón. Ahí está Jordiño. Juninho. Sigue Juninho que ha jugado con Edmundo. Edmundo. Jordiño. Otra vez Edmundo. Es una delicia ver a los brasileños manejar la pelota cuando están en racha. 15 minutos del primer tiempo. Y es una delicia ver a los brasileños. A la vez. Y es una delicia ver a los brasileños. Y es una delicia ver a los brasileños. Y es una delicia ver a los brasileños. Y es una delicia ver. Es otro de los duelos del partido. El que están manteniendo Simeone y Jordiño. Dejó pasar Borrelli Vamos a ver, hay falta de Edmundo Falta de Edmundo sobre Chamot El lateral izquierdo Que pertenece al Lazio Ahí tenemos de nuevo la falta de Edmundo Otro jugador de carácter muy pintoresco Edmundo que ha tenido bastantes problemas con sus entrenadores Y también con los medios de información Ahora va a colocar la pelota en juego Jorginho Jorginho con Aldair Entregó la pelota directamente a Aldair A un centro del campo argentino que está intentando Mantener siempre el control del balón En esta ocasión despejó André Cruz Pedía de nuevo Chamot, falta de Edmundo Y además cartulina amarilla Ahora Edmundo se encara con Astrada Y se acerca el árbitro Tejada Que le pide un poco de tranquilidad a Edmundo Que ya está dando algunos síntomas Del carácter que tantas veces ha demostrado De hecho hace unos meses Estuvo a punto de entrar en la cárcel Por agredir a un periodista Bonito el centro de Borrelli La oportunidad de Balbo Controla Balbo, se le fue Es saque de puerta No, saque de esquina Reclama Roberto Carlos En principio daba la impresión de que Tejada iba a indicar saque de puerta Pero es corner Segundo saque de esquina para los argentinos Ahí tienen de nuevo Toca Roberto Carlos Luego ya no nos dejan seguir la jugada Zafarel Roberto Carlos le ha dejado la pelota a César Sampaio Dunga Dunga y Ortega Curioso que Dunga y Simeone lleven el 8 Y realicen una labor muy parecida en el centro del campo Jugadores siempre muy discutidos De una entrega inquebrantable Batistuta, Simeone El envío de Simeone para Borrelli Perdió Borrelli Recupera a Strada El Panetti con Roberto Carlos Se les hubiéramos comentado Que se van a encontrar en numerosas ocasiones Precisamente hay muchas probabilidades De que sean compañeros de equipo el próximo año A próxima temporada Por Cazanetti ha fijado por el Inter de Milán Y Roberto Carlos ha recibido una oferta en firme De este equipo italiano Ahí está de nuevo Roberto Carlos Sacó la pelota argentina por medio de Cáceres Dunga, Roberto Carlos La entrega para Sabio Por delante de él está Edmundo Se iba Sabio Ha habido falta, falta favorable a Brasil Cuando el partido es bueno El cronómetro vuela 19 minutos de la primera parte Empate a uno en el marcador Brasil uno Argentina uno El centro de Juninho Edmundo No llegó a tocar Edmundo Si lo ha hecho Cristante Y ahora el córner es para los brasileños Ahí está de nuevo Como manda Cristante la pelota fuera Cuando el que ha intentado entrar al remate Es Edmundo De nuevo el saque de bandas para los brasileños Ahí está Leonardo Y Jordiño Dos campeones del mundo Se ha entregado la pelota Jordiño Directamente a su rival de esta noche A Simeone Borrelli La entrega de Borrelli De nuevo para Simeone Sale su paso César Sampaio Falta de Jordiño Aldair El que se dio la pelota a Tafarel Balbo A punto de perder a Argentina No Porque ha llegado a Estrada Borrelli De nuevo ha sacado la pelota Aldair Otros dos que se encuentran hoy Muchas veces en este partido Son compañeros de equipo Aldair Defensa de Brasil Hombre de la Roma Y el delantero Balbo El autor del gol de Argentina Juega Zanetti Zanetti Ortega Fuera de juego Fuera de juego de Batistuta Y el balón vuelve a los brasileños Ahora se han tomado un mínimo respiro Las dos selecciones después de El mejor comienzo de partido De todo el campeonato El que han protagonizado aquí Brasileños y argentinos Que empatan a uno Marcó el primer gol Balbo a los dos minutos Empató Edmundo para Brasil En el minuto nueve Ahora estamos en el 21 Simeone Que bien se ha llevado la pelota Simeone Que dejó atrás también a Juninho Simeone Ortega Simeone Ortega Ha despejado Leonardo Corre Sabio La ventaja fue para Zanetti Néstor Fabril Que ha sacado el balón Borrelli Borrelli hacia Balbo Fuera de juego Están cayendo en el fuera de juego Los jugadores de la delantera Argentina Simeone por la izquierda Borrelli por la derecha En el centro del campo de Argentina Hay una importante Dosis de calidad técnica En este partido Entre todos los jugadores Que están ahora Sobre el terreno de juego Del Atilio Paiva Olivera Este estadio situado En la localidad de Rivera En Uruguay Chamot No ha llegado Batistuta Y el saque de bandas Para Brasil Jorginho Retrasó Dunga De nuevo Jorginho Ha llegado Chamot Chamot Se metió la pelota Para Ortega Dunga Zafarel No puede recoger la pelota Zafarel Una pequeña presión De Batistuta Ha tocado Cáceres Borrelli Borrelli Simeone Entró Jorginho Vamos a ver Vamos a ver si Jordiño Y Simeone Acaban el partido Batistuta Batistuta Balbo Corre Aldair Aldair y Batistuta Se puede llevar la pelota Gabriel Batistuta Jugador peligrosísimo Al final logró meter la pierna Aunque ya en una posición muy incómoda Tres goles Ha conseguido Batistuta En esta Copa América Dos a Chile Y uno a Bolivia Golpeó Tafarel Después lo hizo Chamot Simeone La entrega de Simeone Para César Sampaio Borrelli Es Ariel Ortega Futbolista con una gran capacidad de regate Simeone Ariel Ortega Que lleva el 19 de Argentina El jugador que enlaza con Balbo y Batistuta De nuevo Balbo Ante Aldair Ahí están los dos compañeros de la Roma Centró Balbo Ha despejado César Sampaio Pero vuelve la pelota de nuevo a Balbo La entrega de Balbo para Simeone Ha despejado Aldair Esmundo Sale con el balón controlado de los brasileños Es Leonardo Tiene Esmundo a su izquierda Cayó al final Leonardo Pero no pasa nada Dice el colegiado peruano Ahora la oportunidad para los argentinos Borrelli La apertura de Borrelli para Ortega Ortega y Roberto Carlos Es falta de Ariel Ortega Futbolista que curiosamente debutó en la primera división argentina Con Daniel Pacarela El actual seleccionador Entonces en las filas del River Plate El balón para Balbo Corre Batistuta Ha cortado André Cruz Que definitivamente se ha hecho con un puesto en el equipo En el lugar de Ronaldo Que fue el autor del primer gol de Brasil Corre Esmundo Esmundo y Chamot El saque de bandas para los brasileños Está presente en los graderíos del Atilio Paiva Olivera Jesús Martínez Director técnico del Valencia Que ha venido aquí directamente para ver a Juninho Que no es la principal opción del Valencia Juninho por el que el Sao Paulo ha pedido 7 millones de dólares Casi 900 millones de pesetas Hay también otros hombres referentes del fútbol español Salazar, jugador del Albacete También se ha desplazado desde Montevideo a Rivera Para seguir en directo este partido Juninho Que bien se ha llevado la pelota Juninho Espléndida la jugada de este hombre Esmundo Golpea al mundo y ha parado Cristante Que bonita la oportunidad de los brasileños Con una jugada espléndida de Juninho Jugador de 21 años Hombre que pertenece al Sao Paulo Estamos viendo el mundo Y tenían a Juninho más al fondo con el número 10 Y si hacen muchas cosas como esta Al final se van a animar los hombres del Valencia Incluso el padre de Juninho Está aquí, está en Santana do Libramento Que es la localidad fronteriza con Rivera Para llevar cualquier negociación Del fichaje de su hijo Tarjeta amarilla Es la segunda del partido Vamos a ver si ha sido para Simeone o para Estrada La tarjeta amarilla para Leonardo Estrada Jugador del River Plate Ya son dos los hombres de Argentina Que tienen cartulina amarilla El frío que continúa siendo muy intenso En esta ciudad situada al norte de Uruguay 500 kilómetros al norte de Montevideo Aproximadamente ahora algo menos De 3 grados Ya estamos en los 2 grados Marca el termómetro 2 grados sobre 0 El frío que están aguantando No son los jugadores Lógicamente que están moviéndose Sino los seguidores parados En los graderíos De este recinto Ha tocado Cáceres Cáceres para Zanetti El centro de Zanetti A las manos de Tafarel Giorginho César Sampaio Que recibió la pelota de Leonardo La apertura para Roberto Carlos Roberto Carlos La había hecho ese caño A Cáceres Tarjeta amarilla Tercera cartulina amarilla Para los argentinos Cáceres Favri Estrada No tienen ningún reparo En parar con Brusque Das el juego De los brasileños Los hombres de la defensa Argentina Ya son 3 tarjetas amarillas No tienen consecuencias Para futuros partidos Pero si para este Preparado al lanzamiento De la falta Roberto Carlos Jugador con un disparo Tremendo Con la pierna izquierda El balón rechazado Ha llegado A André Cruz Que dejó Pasar el balón Giorginho Giorginho André Cruz Hay detalles de museo De vez en cuando En el partido Ahí está Juninho Le dejó atrás La pelota Juninho Simeone Sube el balón Ortega Ortega Batistuta Dispara Batistuta Gol Que golazo Acaba de marcar Gabriel Batistuta Para Argentina A los 29 minutos De juego En principio Se quedaron Clavados Los hombres De la defensa Brasileña Nadie esperaba Que sin ángulo Posible Hubiera entrado El balón Pero Batistuta Entrado Ha conocido Un camino Antinatura Para mandar La pelota Al interior De la portería Le ha ayudado Mucho Tafarel Que no lo va a controlar Estaba en una posición Batistuta Y además Se iguala Luis García Como máximo goleador Del torneo Luis García Fueador de México Selección que ya está eliminada Con cuatro goles Otros cuatro Para Batistuta Ha tenido Brasil Mejores oportunidades Había tomado el mando Del partido Con llegadas Muy muy peligrosas Pero los argentinos Están demostrando Una eficacia Extraordinaria En el ataque Aunque en esta última jugada Colaboró Tafarel Hasta el momento El mejor partido Con muchísima diferencia De esta Copa América 31 minutos De la primera parte Brasil Uno Argentina Dos Peligroso lanzamiento Ahí está Roberto Carlos Junto él Juninho Y también Leonardo Hay dos turdos Como Roberto Carlos Y como Leonardo Toma carrería Roberto Carlos Golpea Juninho Al final golpeó El diestro Jugando con guantes Juninho Para protegerse Del frío Que azota Uruguay Preparado para el saque De puerta cristante Vuelven a animarse Los seguidores argentinos Que han tenido que recorrer Muchos más kilómetros Que los brasileños Para estar aquí Simeone Directamente El balón a Tafarel Peleando Brasil Y Argentina Por jugar frente A Estados Unidos El partido De las semifinales De la Copa América Encuentro Que se disputará El jueves Que viene Día 20 En Maldonado Ya hay una semifinal La que enfrentará En Montevideo A Uruguay Y a Colombia Será el miércoles 19 Encuentro Que podrán seguir A través de Televisión Española Jorginho Jorginho Dunga César Zampallo El cambio De juego De Dunga Para André Cruz Centro André Cruz Sabio Sabio El mundo Vamos a ver El que quita Alberto Tejada Saque para los brasileños Jorginho Sabio Batistuta A pesar de escurrirse Al final Ha recuperado Batistuta La pelota Jorginho Juega Argentina Por medio De Simeone Falta De Jorginho No le dan Mucho tiempo Al Duelo personal Ni Jorginho Ni Simeone Falta Al primer toque Es Borrelli Frente al estado A Dunga Simeone Estrada Que ha entregado La pelota Estrada A Dunga Chamot El que ha cambiado El juego Lo ha hecho mal Recupera la pelota Brasil Es Roberto Carlos César Sampaio Hombre que juega En la misma posición De Mauro Silva El futbolista Del Deportivo De La Coruña Lesionado Y que ejerció Esta función Por delante De los dos centrales En el Mundial De Estados Unidos Aldair Jorginho Dunga Jorginho Aldair No hay falta No hay falta Dice Tejada Saca la pelota Balbo Batistuta Corre Simeone Fuera de juego Ha levantado El banderín El juez de línea Fuera de juego Aunque dudó César Sampaio Ahí lo tienen Vamos a ver Otra vez La jugada La verdad Que era bastante Dudosa La posición Antirreglamentaria De Simeone El capitán Dunga La apertura De Dunga Para André Cruz Ha tocado Sabio Ahí está De nuevo André Cruz Buscaba la pelota Leonardo Juega Borrelli Sacó muy bien La pelota Borrelli Simeone El cambio El cambio de juego De Simeone Para Cáceres Borrelli Intentaba presionar Leonardo Le quitó la pelota Leonardo Pero en falta El saque Le corresponde De nuevo A la selección Argentina Últimos nueve minutos De juego De la primera parte En Rivera Argentina Dos Brasil Uno El balón es para los brasileños Roberto Carlos Que ha jugado con César Sampaio Dunga A quien ha venido a ver Casi su descubridor futbolístico El presidente De la Federación Gauta De Brasil Una de las 27 Que compone La confederación Brasileña De fútbol Vemos a Jordiño Presidente Que es Muy amigo De su familia Muy amigo De su padre Y que al Verle casi Recién nacido Ya adivinó Que iba a ser Un gran futbolista Fue además El autor De su apelativo Le llamó Dunguinha En alusión A uno de los Venanitos Del cuento De Blancanieves De Dunguinha Dunga Y con este nombre Se quedó al final El jugador Brasileño Ahí está El hombre Que acaba De tocar La cabeza No llegó Edmundo Venanito Con suenas Muy fuertes Como ha comentado Aquí el presidente De esta Federación Gauta Dunga Dunga pertenece A una familia De futbolistas Lo fue su padre Lo son sus tíos Y todo su entorno Se mueven En el ámbito Del fútbol Ahora le ha costado Más trabajo Reaccionaron Los brasileños Minuto 37 y medio Había comentado Zágalo Antes de este partido Que de este encuentro Iba a salir El campeón De la Copa América Que tendría que ser Con el permiso Del otro gran favorito Que es el equipo De Uruguay Panetti Hora de juego De Batistuta Ahora sí Era bastante claro Sacó al Daír Dunga Mientras vemos a Batistuta El autor Del segundo gol De los argentinos En el primer partido Ante Bolivia Marcaron Balbo Y Batistuta En este Ante Brasil Han vuelto a ser Los componentes De la delantera Argentina Los autores De los goles Ha caído Batistuta El balón Será para Argentina La selección Que defiende El título Alcanzado En la edición Del 93 Disputada En Ecuador Borrelli Junto al balón También Simeone Ha tocado Borrelli Y al final Se ha llevado El balón Ortega Parecía increíble Que se pudiera llevar La pelota Ortega Ahí está Ante Dunga Ha tocado Ortega Para Simeone Despejó André Cruz Después lo ha hecho Leonardo A Estrada A Estrada Borrelli Metió la pierna Jordiño Perdido un poco El sitio Brasil En estos últimos instantes De juego Los brasileños Jugando por primera vez En el torneo Contra el marcador Aunque los partidos Anteriores Los han resuelto Casi siempre En el último cuarto de hora César Sampaio El que ha tocado Para Leonardo Junto al estaba Zanetti Sabio 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 y Cáceres Logró centrar Sabio Error de la defensa De Argentina Ha caído Juninho Está haciendo un partido Excepcional La selección argentina Hoy en esta Copa América 40 minutos Chamot Chamot Perdió la pelota Chamot Juega Jordiño Va a tener que apelar Brasil A toda su imaginación A toda la chispa Que acompaña siempre Al juego brasileño Para sacar este partido Adelante Edmundo Edmundo y Fabri Mano de Edmundo Lo que ha pitado El colegiado Un íntimo amigo De Romario Dicen los brasileños Que tal vez El carácter De los dos Muy especial Es lo que les ha unido Romario Siempre quiso Edmundo Como compañero Del ataque de Brasil Romario Ahora en un alarmante Bajo estado de forma Razón por la que No está en esta Jovencísima selección Brasileña César Sampaio Dunga Dunga Jordiño Ha caído Jordiño Ante la falta De Simeone Va a colocar la pelota En juego Dunga Dunga Juninho Ha entregado Juninho César Sampaio El lanzamiento De André Cruz Fuera El disparo Fuera Le animan Sus compañeros André Cruz 41 minutos Del Primer tiempo Primer plano Juninho Uno de los jugadores Más solicitados Por los cerca De 400 Periodistas Brasileños Que siguen A esta selección En la Copa América Está en pie Daniel Pasarela Roberto Carlos Es Abel Balbo Ante Dunga Balbo Ha querido jugar Con Batistuta Pero saque De puerta Para Brasil Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos Con César Sampaio De nuevo De nuevo Para los argentinos Juega Juega Esmundo Ha querido Ha querido enviar La pelota Esmundo A Sabio No está funcionando Hoy el ataque Brasileño Ni Esmundo Ni Sabio Están demasiado acertados En esta primera parte Batistuta Que perdió el balón Esmundo Ahí tiene la oportunidad Esmundo Intentaba marcharse El mundo De Néstor Pabri Al final Es falta Falta del delantero Brasileño Un poco desquiciado Esmundo En estos Minutos De primera parte La falta fue cometida A Simeone Crisante Golpeó Crisante Salta Batistuta Más que lo ha hecho Aldair El balón para Chamot Cayó Balbo No hay falta De César Sampallo Simeone Simeone y César Sampallo Un cruce de piernas Bastante peligroso Batistuta Batistuta con Ariel Ortega Leonardo Infatigado el trabajo De Leonardo En el centro del campo El envío largo Para Sabio Antes que él Ha llegado Néstor Pabri Último minuto De juego De esta primera parte Sigue venciendo Argentina Por dos goles A uno a Brasil Cuartos de final De la Copa América 1995 Jordiño Jordiño Sabio Falta Falta bastante fuerte Tarjeta amarilla Y la segunda Roja Se va Estrada Ahí está Leonardo Estrada Que acaba de recibir La segunda cartulina amarilla Y ya abandona El terreno de juego Problemas para la selección Argentina Equilibra un poco más Las cosas La selección de Brasil No está permitiendo El juego duro Que es Bastante y muy variado El que estamos viendo En el partido Y es la quinta cartulina Que ve los hombres De la selección argentina Por ninguna de Brasil Va a tener todo el descanso Gabriel Pasarela Para recomponer filas Y pensar una salida A esta situación Por la que ahora Atraviesa su equipo Que se ha quedado con 10 Por la expulsión Minuto 45 De Leonardo Estrada Los argentinos Que van a sufrir En el segundo tiempo Aunque de momento Han brillado En esta primera parte Se acabó Final del primer tiempo Cuando llevaba la pelota En su poder Juninho Ha señalado Alberto Tejada El final de la primera parte En Rivera Con el marcador De Argentina 2 Brasil 1 Anotó Balbo Para Argentina Los dos minutos Empató Edmundo En el 9 Para Brasil Y el gol definitivo De Batistuta En el 30 De esta primera parte Los mejores 45 minutos Que hemos visto En la Copa América Nos espera Una segunda parte Digna de ver Con un juego Muy brillante Por lo que hemos visto En esta primera parte En este primer tiempo Un partido capaz De despejar El sueño más profundo Descanso en Rivera Argentina 2 Brasil 1 No hay cambios Ahí está Tejada Hablando con Anabel Balbo Está muy cerca también Borrelli No hay cambios En Argentina Vamos a ver Quien ocupa La posición de Estrada Argentina Argentina que va a afrontar La segunda parte Con 10 hombres No pueden quedarse Quisos ni un segundo Los jugadores Porque Se quedan congelados Ahí están Balbo Y Batistuta Que van a colocar La pelota en juego A punto de comenzar La segunda parte En Rivera Si ha habido un cambio En Argentina Ha habido un cambio Como cabía esperar Ha entrado efectivamente Hugo Perico Pérez Se ha ido Ariel Ortega Ha entrado Hugo Perico Pérez El jugador del Sporting De Quijón Que ayer mismo Recibió una Llamada de su representante Comunicándole Que había ofertas De algunos equipos españoles Hugo Perico Pérez Que está muy contento En Quijón Con el Sporting Pero que No Rehuye la posibilidad De cambiar de equipo Ha entrado Hugo Perico Pérez Que es el que discutía Con Leonardo Estrada Esa posición Por delante De los dos defensores El que El volante de contención Como dicen aquí El que comienza el juego Se ha retirado Ariel Ortega De fila Argentina Va a quedar ahora Tranquilo Con un delantero Ataca Brasil De un niño Y es ataque de banda De marcha Ortega Entró Hugo Perico Pérez Con el 5 Mientras vemos la repetición Del primer ataque de Brasil De esta segunda parte Es Roberto Carlos El que jugó con Edmundo Falta Falta del delantero Vemos a Gabriel Batistuta Cuando Cristante Va a colocar la pelota En juego Al salto Balbo Ha retrasado bastante Su posición Abel Balbo Se va a convertir En un cuarto Centrocampista más Tapando ahora La banda derecha Por la que va a entrar Roberto Carlos Una y otra vez Banda derecha De la defensa argentina A la izquierda De Brasil Y hay tarjeta amarilla Otra para los argentinos Simeone Es la sexta cartulina amarilla Para Argentina Esta que acaba de recibir El solo Simeone Roberto Carlos El que va a colocar La pelota en juego Ahí está el disparo De Roberto Carlos Se le fue Primeros instantes De la segunda parte Corre ahora La selección de Brasil Que necesita un gol Para igualar el partido Comenzado con Nos da la impresión De que han comenzado Con un talante Mucho más conservador Los jugadores de Pasarela Corre Balbo Es Sabio Sabio y Cáceres Ha tocado Sabio No llega Roberto Carlos El saque de banda Será para la selección Argentina Sanetti Retrató Sanetti El despeje de Cáceres Batistuta Balbo Roberto Carlos Tocado Roberto Carlos Para Sabio Ahora sí Le sacó la pelota Limpiamente Cáceres Corre Balbo Perseguido por César Sampallo Le quitó el balón César Sampallo Dunga Leonardo Leonardo Dunga De la presión De los jugadores De Argentina Tuvo que retrasar Para César Sampallo Aldair El cambio de juego Hacia Juninho Le acompañaba Jorginho Que es el que recibe La pelota Jorginho Juninho Le pide el balón Dunga Ha jugado con Esmundo Esmundo Aldair El centro Para Sabio Vuelve otra vez La pelota A Aldair Juega Jorginho Ante el Simeone Le quitó el balón Simeone Pero es Córner Dice el árbitro Que es Córner Saque de esquina Para Brasil Jorginho Entregó la pelota Jorginho A Leonardo César Sampallo Golpea Fuera Ahí tienen el autor Del disparo César Sampallo Jugador del Anasato De Japón Ha entrado en Argentina En el Descanso Hugo Perico Pérez Jugador que lleva Dos años sin parar Encadenando competición Una tras otra Y sin disfrutar De vacaciones El problema Que tienen los jugadores Que militan en Europa Y que son sudamericanos Con la Copa América Y también con las eliminatorias De clasificación Para el Mundial Tanto la Copa América Como las eliminatorias Se disputan en el Verano europeo Que es cuando tienen Vacaciones Allí Tafarel Jordiño Ha chocado Juninho Dejó pasar Esmundo Ahora de manera Inteligente Aunque después No pudo controlar Leonardo Cáceres Y Roberto Carlos Falta de Cáceres Que había hecho Una cosa muy fea Le mira Alberto Dejada Cáceres Ya tiene una cartulina Amarilla Lo joye un niño Pero despejó Fabri No llega Batistuta Jordiño Otra fuerte Entrada Le está sobrando Al partido La violencia Argentina Tremenda la dureza Que están mostrando Desde el primer Minuto de juego Y está otra Entrada durísima Leonardo Leonardo César Sampaio Roberto Carlos Le quitó el balón Janetti Pero después Hubo falta De Roberto Carlos Más brusco Y violento Este segundo tiempo Se está cortando Mucho más el juego Ha habido entradas Muy duras Por supuesto En la primera parte Ahí está Borrelli Se ha ido muy bien Borrelli Borrelli Batistuta El centro de Batistuta Atrapado Atrapado La pelota Cafarell Leonardo Le pide la pelota Sabio Sabio Perseguido por Cáceres Dunga Y un niño Y un niño Se ha abierto Hacia la banda derecha Y un niño El centro Hacia Leonardo Tocó Leonardo Tocó Leonardo Fuera de fuego Levantó el banderín El juez de línea Es balón Para la selección Es balón para la selección De Argentina Que sigue ganando Por dos goles A una brasilera Bastante claro El fuera de fuego Corre Balbo Corre Balbo Con el André Cruz Tocó Jordiño Para Juninho Se ha escorado Hacia Esa banda Intentaba Cambiar a Juninho Para Roberto Carlos Balbo Balbo Batistuta Que bien Ha atacado La pelota Balbo Para Batistuta Despejó Tafarel César Sampaio Defendiéndose Argentina Con diez hombres Sobre el terreno De fuego Chamot Cayó Chamot Pero no hay falta Mientras vemos La oportunidad Anterior De Batistuta Roberto Carlos Roberto Carlos Con Leonardo Centro Leonardo Esperando la presencia De Desmundo De Sabio Pero a quien encontró Fue a Cristante Ahí tenemos El centro De Leonardo Público Ahora Corea El nombre De Tulio Es otro De los delanteros Que tiene Brasil Aunque está En el banquillo Tulio Y Ronaldo Y es el grito De guerra De Brasil Cuando las cosas No van demasiado bien Ya ha pasado En cuentos anteriores Aquí en Rivera Vuelven a corear El nombre de Tulio Una línea Que no acaba De tener Muy clara Mario Sagalo Porque Mundo, Sabio Y Tulio Han ido alternando Puestos de titular El único Que no ha contado Con un solo minuto De juego A Ronaldo Tal y como Él sucedió En la Copa Del Mundo De Estados Unidos A la hora Jugador del PSV 19 años Ronaldo En el Mundial Fue campeón Pero no llegó A jugar Ni un solo minuto Mueve la pelota Argentina Por medio de Simeone Simeone Ahí está Batistuta El autor del disparo Se le fue El lanzamiento A Gabriel Batistuta Ahora si sale A calentar Tulio De ahí que escuchen El griterío De los seguidores Brasileños Que intentan Animar a su selección Que sigue perdiendo Por dos goles a uno Dunga Dunga Sabio Ha caído Sabio La falta Favorece A los brasileños Leonardo Leonardo Dunga Es César Es César Sampaio El que ha jugado Con Aldair Aldair Jordiño Y un niño El que intentaba La jugada Será saque de banda Que favorece A los brasileños Altaque de banda Jordiño Ha cambiado el juego Aldair André Cruz Ha replegado Dos filas Argentina Buscando la salida Al contraataque Sigue André Cruz Leonardo Leonardo Roberto Carlos El centro De Roberto Carlos Está estrellado En los pies De Cáceres André Cruz Roberto Carlos Logró llegar El centro Esmundo Y Sabio Que se han estorbado En el remate Esmundo Y Juninho Los que se han estorbado En el remate Y el balón Le corresponde A Argentina Ahí tienen de nuevo Ollegan Esmundo Y Juninho También con ellos Simeone Jugador que va muy bien En el juego aéreo Se ha quedado Ligeramente lesionado Simeone Pero ya se ha recuperado Dos grados De temperatura En Rivera Mucho calor ambiental En las gradas Y tremenda La tensión En el terreno De juego Ambos equipos Peleando Por alcanzar Los semifinales De la Copa América Espera como rival Estados Unidos La gran sorpresa Del torneo Dunga Dunga Roberto Carlos Que bien ha parado El balón Roberto Carlos Aunque reaccionó Rápidamente Cáceres Sabio Sabio Con Juninho Ahora intenta Embotellar En la grada En la grada Del Atilio Paiva Olivera Corre Batistuta La ventaja Es para Tafarel Va a entrar Va a entrar el delantero Del Botafogo Tulio Que ya ha marcado Un gol En esta Copa América Jugador de 26 años Esmundo Que se dejó Que se dejó Atrás del balón Leonardo No hay falta Dice Tejada Sigue Leonardo Con la pelota Roberto Carlos Golpeó Roberto Carlos A la lateral Jugador que espera En dos años Llegar a convertirse En uno de los grandes Laterales izquierdos Del mundo Hombre que dice Que le va a venir Muy bien Su Más que Presumible pase Al fútbol italiano Cambio En Brasil Se marcha Leonardo Entra en su lugar Tulio Tiene ahora Tres delanteros Los brasileños Tulio Sabio Y Esmundo Mientras se prepara También otro cambio En Argentina Será el segundo De los albicelestes Cuando lleva la pelota Sabio Ha cortado Dunga El despeje fue De Balbo Observa en la posición Ahora mucho más Retrasada de Balbo Va a entrar En el terreno De juego Roberto Ayala La oportunidad Para Roberto Carlos Ataca Brasil El centro De Roberto Carlos Lo ha despejado Cáceres Va a entrar Un hombre Del centro De la saga En Argentina Roberto Ayala Golpeó Juninho Y Cristante Se había fuera De juego Exactamente Lo ha capitado El árbitro Y aquí está El cambio En Argentina Se va Batistuta Daniel Pasarela Intenta Asegurar La situación Defensiva Se marcha Al delantero Centro Batistuta Y entra En su lugar Con el 2 Ayala Roberto Ayala Jugador Con clarísimo Corte defensivo El futbolista Del Parma Vamos a ver Ahora Cómo modifica Sus líneas La selección De Argentina Ha tocado Zanetti A la impresión De que Cáceres Se va a colocar Como lateral Derecho Quedan Roberto Ayala Y Néstor Favri En el centro De la saga A la izquierda Chamot Zanetti Avanza Su posición Como volante Derecho Que es en realidad Su posición natural Aunque Pasarela Siempre le ha utilizado Como lateral O preferentemente Le ha usado Como lateral César Zampallo Va a quedar Valvo Como único Delantero Y un niño Y un niño El centro De Jordiño Ha despejado Cáceres El control De Roberto Carlos Sigue Roberto Carlos Con la pelota Dunga El lanzamiento Fuera Muy lejos Ha sido de Aldair Nos mostraban Las cámaras A César Zampallo Pero el hombre Que ha golpeado Es Aldair El jugador De la Roma Y Argentina Con 10 Está defendiendo Y sin pasar apuros De momento En estos minutos Que llevamos De la primera parte Casi 20 minutos De juego Del primer tiempo Del segundo tiempo Perdón Y vence Argentina Por dos goles a uno A punto de perder André Cruz Ante el coraje Y la entrega Impresionante De Argentina Valvo Queda ahora Perico Pérez Por delante De Ayala Y de Fabri Con Zanetti Por la derecha Simeone Por la izquierda Borrelli Algo más adelantado Y Valvo Como delantero Le dice Pasarela Roberto Ayala Que se incorpora Al ataque Le van a ver Aparecer muy pronto En imagen Ahí está El último argentino Que ha llegado Cuando ha golpeado Borrelli Borrelli Para Ayala Tocó Ayala De nuevo Y el balón Al final Ha sido Para Tafarel Silencio Ahora en los graderíos Poblados En su mayoría Por aficionados De Brasil Que no ven Nada clara La situación Roberto Carlos Está peleando A destajo Argentina Perdió la pelota Fabri Julio El que luchaba Para Brasil Ha habido falta De Tulio Vuelve el gol A los argentinos Simeone El que está tendido Ahora en el terreno De fuego Sigue Argentina Ganando por dos goles A uno a Brasil Marcaron Batistuta y Valvo Para los argentinos En el primer tiempo Lo hizo Desmundo Para los brasileños De momento Un marcador Que deja la semifinal Argentina-USA Tendrá Argentina La posibilidad De resartirse De la tremenda herida Que en el fútbol argentino Ha causado Estados Unidos Esto aquí se dice Que la derrota Ante Estados Unidos Por tres goles a cero Es el tercer gran desastre Del fútbol argentino En el ámbito internacional Ha tocado Dunga Para Esmundo 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 y Tulio Son ahora los delanteros brasileños Ha retrasado su posición Sabio Dunga Hizo jugar Dunga Con Roberto Carlos Ha habido mano De Borrelli Se dice Tejada Que es la primera Y la siguiente Tendrá sanción Una sanción mayor Que la simple falta Roberto Carlos No acaba de encontrar Ahora la chispa ofensiva La selección brasileña Jorginho Jorginho Esmundo Edmundo Jorginho Se cierra muy bien Argentina No ha Encuentra huecos Brasil César Sampaio Que ha tocado Para Roberto Carlos El centro Fuera Reclaman fuera de juego Los hombres de Argentina Tulio Ha mandado la pelota Fuera Dice Tejada Que no había Fuera de juego Se nos da la impresión Por sus gestos Mientras vemos el remate La mejor oportunidad De Brasil En este segundo tiempo Y es donde piden Fuera de juego Fuera de juego De Roberto Carlos Lo que piden los argentinos Jorginho 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 Juninho Será saque de banda Para Brasil Decíamos los tres grandes Desastres de Argentina El primero en Suecia 58 Donde perdieron Con Checoslovaquia Por 6 a 1 Y en septiembre del 93 Cayeron ante Colombia En Buenos Aires Por 5 a 0 En la fase de clasificación Para el Mundial de Estados Unidos Picó la pelota André Cruz Tercero lógicamente La derrota Ante los estadounidenses El pasado viernes André Cruz Sabio Roberto Carlos Decididamente ha tirado Por el lado defensivo Argentina Aldair Esmundo El que ha tocado Para Dunga Sabio Sabio Roberto Carlos Está ganando la batalla Javier Zanetti A Roberto Carlos Tocó Aldair Pero la entrega Directamente al contrario Corre Simeone Sigue Simeone La oportunidad para Valvo Se ha quedado a media salida Zafarel Entonces le fue El lanzamiento a Abel Valvo Colcó ya sin mucha fe Ahí vemos de nuevo El lanzamiento de Valvo Nos acercamos al minuto 25 De esta segunda parte Cada vez menos tiempo Para los brasileños Vamos a vivir unos últimos instantes Repletos de emoción En estos cuartos de final De la Copa América Argentina 2 Brasil 1 Ha tocado Borrelli La oportunidad argentina El centro de Borrelli Se ha dejado al final La pelota atrás Que buena oportunidad Se ha tenido aquí Argentina En la salida El contraataque Está sorprendiendo La defensa brasileña Ahora juega Brasil Dunga Dunga Roberto Carlos El que ha tocado para Sabio El centro de Sabio Ha de controlar Esmundo Se ha pasado Jordiño Se entra Esmundo Para Roberto Carlos Aunque despejó Zanetti De nuevo Roberto Carlos César Zampallo Dunga Dunga Aldair Busca el disparo Aldair Muy flojo Y además se había fuera de juego Nervios en la grada brasileña No controla Dungo Y lo hace Brasil Por medio de Juninho Cortó Zanetti Balbo Se lleva la pelota Esmundo Esmundo Sabio Sigue Sabio Fuera Se le fue el disparo A Sabio Angustia Argentina Angustia Brasileña Los brasileños llegan con mucho trabajo Hacia la portería de Crisante Se defiende el equipo de Pasarela Atacado Crisante Hacia Balbo A Balbo le doblaba Zanetti Ahí está Zanetti Junto a Roberto Carlos Se impone ahora en defensa Roberto Carlos César Zampallo Le persigue Zanetti Jorginho Juninho El que le ha dejado la pelota a Dunga Ha abierto el juego Hacia las bandas Brasil Juninho pegado a la banda derecha Roberto Carlos Sigue aquí a la izquierda También ayuda Desmundo En sus entradas por la parte derecha Del ataque brasileño Juninho Roberto Carlos No ha llegado Roberto Carlos Al envío de Juninho Hoy César Luis Menotti Un artículo publicado En la prensa argentina Colocaba A la selección de Brasil Como el gran favorito Para el triunfo final Menotti criticaba el juego Del equipo de Pasarela Utilizando un ejemplo Bastante claro O sea que Argentina hasta el momento Parecía un turista Perdido en la gran ciudad Que nunca encuentra el camino Porque no sabe Que quiere ver Y termina sus vacaciones En los centros comerciales Comprando unas medias Un poco para definir La desorientación Del juego argentino Que está mejorando bastante En este partido De cuartos de final Ha jugado bien Pero con dureza En el primer tiempo Está sufriendo Está viendo sufrir En esta segunda parte Con un hombre menos Ante el acoso de Brasil César Zampallo Dunga Intentan desde lejos Los brasileños Lo que no pueden hacer En los últimos metros Borrelli Panetti De nuevo Borrelli Ahora se le fue La pelota a Simeone Va a haber Un tercer cambio En Argentina Vamos a ver Quien es el hombre Que entra Va a ser Beto Acosta Delantero que juega En la Universidad Católica De Chile Dejó pasar La pelota Julio Muy nervioso Pasarela Pidiendo ya El cambio De la selección Albi Celeste Al filo de la media Ahora Roberto Carlos El que va a recibir Ahí está Roberto Carlos Con Juninho Juninho La entrega para Esmundo Esmundo Juninho Golpeó Juninho Y Cristante Y Cristante Casi sin ángulo De tiro Golpeó Juninho Y Cristante Ha mandado La pelota a corner Es el tercer Es el tercer saque de esquina Del partido Para Brasil Pide el cambio Pasarela Se va a retirar Balbo Delantero por delantero En Argentina De marcha Valbo Entra en su lugar Acosta Vamos a ver Si se da cuenta Alberto Tejada En principio parece que Iba a permitir el cambio Ahí está el envío De Juninho Muy cerrado Y Cristante Aunque ha parado el juego El colegiado Juninho le marcó un gol Hacia Colombia Entonces estaba Higuita En la portería Algo Mientras ustedes están viendo Aquí al guardameta Cristante Hay un recogepelotas Que está viviendo Una aventura muy especial Hace apenas unos segundos Cáceres se ha acercado A él para decirle algo Él ha echado a correr Rápidamente Pero tenía que pasar Por delante del banquillo De Brasil Y los brasileños No le han dejado pasar Entonces hasta el de Que es lo que Cáceres Le ha pedido Al recogepelotas Pero los brasileños Han vuelto loco al chaval No le han dejado pasar Y es una de las pequeñas Historias del partido Ya hicieron el cambio Es el tercero Los argentinos Ha entrado Acosta Por Valvo Ahí está precisamente Beto Acosta Hombre que fue titular En el partido En el partido Ante Estados Unidos Cayó Acosta Y es mano Se llevó la pelota Con la mano Y eso es lo que Ha indicado el colegiado Jorginho 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 Juega Brasil Y Daniel Pazarela Ha abandonado El terreno de juego Ahí tienen ustedes 31 minutos y medio De la segunda parte Y la policía Ha acompañado Daniel Pazarela Que ha abandonado El terreno de juego Cuando tiene esta oportunidad Acosta Acosta con Chamot Que se había incorporado El ataque No lo han visto Ustedes en sus imágenes Pero nosotros sí Como la policía Ha acompañado Daniel Pazarela Que se ha marchado A los vestuarios Listo Estamos ya en el minuto 32 13 para el final Argentina 2 Brasil 1 Los argentinos Tratando de congelar El partido Y los brasileños De mejorar En ataque Como dicen por aquí Hay que enterrarla Miran los argentinos Hay que enterrar el balón Para que no lo vean Los brasileños Ahora ha habido falta A favor de Argentina Ha habido expulsión De Pazarela Estaba pidiendo Pazarela el cambio Algo le ha debido decir Al policiado Tejada Y el caso es que Aunque la acción Ha transcurrido Muy al margen del juego Y de la atención De los seguidores De El Atilio Paiva Olivera Pazarela está En el vestuario De Argentina Expulsado por Tejada Borrelli Golpea Borrelli El remate de cabeza De Néstor De Simeone Y han de colocar La pelota en juego Los brasileños Tenemos de nuevo El remate de Simeone Hombre que lleva Todo el peso aéreo Néstor Este tipo de remates En la selección De Argentina Se van a poner en marcha Todas las retas posibles Para arañar Segundos al cronómetro Los argentinos Están utilizando Todos los resortes De la competición Al margen o no Del reglamento Para mantener Este resultado Juninho Se lleva de nuevo La pelota Juninho Buscando el remate Es córner Vence Argentina Por dos goles a uno Once minutos Para el final del partido Juninho Golpea Juninho Muy cerrado Se le fue ahora El lanzamiento Al todavía Futbolista De Sao Paulo Está ganando Argentina A Brasil Casi casi en su terreno Ejerciendo como local Los brasileños Que tienen El masivo apoyo De su hinchada Tendiendo en cuenta La cercanía De Brasil Que hace frontera Con el departamento De Rivera Es Zanetti Dejó atrás Dejó atrás La pelota Zanetti Juega Brasil Roberto Carlos El cambio de juego De Roberto Carlos Que no se lo pensó Dos veces Es Mundo Sigue Es Mundo Con la pelota Jorginho El centro para Tulio Ha parado el balón Tulio Gol Gol de Tulio Gol del empate De Brasil Reclamaban los argentinos Mano de Tulio En el control Están reclamando Los hombres De la selección argentina Nos parecía Que el árbitro Iba a pitar Esa posible mano Pero ha marcado Tulio Dio validez al gol Aquí vamos a salir de dudas Clarísimo Que error de Bulto Había tenido Una actuación fantástica Alberto Tejada Se ha tragado aquí El juez de línea también La clarísima mano De Tulio Que acaba de empatar El partido A los 35 minutos De juego La mano de la copa Maradona hizo famoso Esta mano En el Mundial de México Del 86 Pues esta de Tulio Es mucho más flagrante La de Maradona Escondió muy bien el brazo Con una habilidad Esa para el fútbol La de Tulio Ha sido bastante Más descarada Y los jugadores De Argentina Se han dirigido Rapidísimamente Al árbitro Para reclamarle Esa mano Bueno pues Después de estar Y los jugadores Después de estar peleando La de Tulio La de Tulio Minuto 38 Panetti, Roberto Carlos Panetti, Beto Acosta Es Giordiño Es Mundo, se ha ido muy bien Es Mundo Va a colocar la pelota en juego Giordiño No le falta de nada al partido Ha tenido una primera parte muy brillante Emociona en el segundo tiempo Acciones polémicas, ahí está Roberto Carlos Fuera de juego Está levantando el banderino El juez de línea, pero no le ha mirado el árbitro Roberto Carlos, César Zampallo Altair La apertura del Deir para Giordiño El centro de Giordiño directamente a los pies de Cáceres Dunga, Roberto Carlos Ha golpeado la pelota en Fabri Saque de puerta Ha quitado fuera de juego, falta Ahora Alberto Tejada El caso es que la pelota le corresponde a los hombres de Argentina Se va a cumplir minuto 40 de juego De este segundo tiempo Argentina 2 Brasil 2 Empató Tulio para los brasileños En el minuto 35 de esta segunda parte Aunque se ayudó con la mano en el control Otra tarjeta amarilla Y la segunda Tarjeta amarilla para César Zampallo Que ve la segunda cartulina Las 12 en apenas un par de minutos de juego César Zampallo Abandona el terreno de juego Brasil también se queda con 10 Al filo del minuto 40 de juego Se tiene que marchar César Zampallo Por este agarrón a Beto Acosta Curiosamente los hombres que Ejercen una función muy similar Han sido expulsados A Estrada en Argentina César Zampallo en Brasil Se va César Zampallo Respira el equipo de Argentina Últimos 5 minutos de juego Borrelli Ha sacado Borrelli La pelota para Acosta Ahora se levanta el banquillo de Argentina Pidiendo penalti Nadie nota el frío Dos grados sobre cero Pero nadie nota el frío Ante la pasión Y la atención que acompaña el partido La verdad es que Ahí había de todos En el área brasileña El mundo Jordiño Con el Simeone Se ha llevado la pelota Jordiño Werner Tocó Roberto Allala Es saque de esquina Para Brasil El público aclama a Juninho Ahora sacado en corto Jordiño El centro de Jordiño Tulio Ha de salir Pasado salir a Costa Intentaba ahora llevarse la pelota Borrelli Pero quien juega es la selección brasileña Es mundo Últimas posibilidades ofensivas del partido Jordiño Le pide el balón Juninho Que es el que recibe Sigue Juninho Roberto Carlos que no llega Si lo ha hecho Sanetti Con diez los dos equipos Sentaba llegar Juninho Perdió Hugo Perico Pérez Jordiño Momento fuera de descontrol En los dos equipos El centro de Jordiño Ha despejado Fabri Sanetti Roberto Carlos Cambio de juego Roberto Carlos Jordiño Juninho Frente él Roberto Allala Sigue Juninho Saca la pelota Argentina Simeone Incombustible Incansable el trabajo de Simeone Durante todo el partido Ahí está de nuevo Simeone Cerca del Borrelli Levantó la pelota Simeone Para Cáceres Sigue Cáceres Empate a dos Últimos instantes de la segunda parte En este encuentro que enfrenta Argentina y a Brasil Sanetti 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 con Acosta De nuevo Sanetti Sigue Acosta Perseguido por André Cruz Busca un alivio Beto Acosta En estos Últimos segundos del partido Lo que ha encontrado Es un saque de esquina Saque de esquina para los Jugadores de Argentina Desde el banquillo de Argentina Acuden a la salida del vestuario Donde asoma la cabeza Daniel Pasarela Para dar instrucciones Expulsado por El colegiado del partido Pero Pasarela Cuenta con enlaces Que van transmitiendo Las órdenes a su equipo Se cumplió el minuto 45 de juego Brasil 2 Argentina 2 El remate De Beto Acosta Remate de Beto Acosta Y tiene el minuto 45 y medio Del segundo tiempo Cuartos de final De la Copa América Los dos equipos Peleando Hasta el último instante Por llegar a semifinales En uno de esos encuentros Que hacen más grande Una competición Y un niño Mira su reloj El colegiado Se acabó Final del partido En Rivera La semifinal El cuarto de final Se va a decidir Por los lanzamientos Desde el punto de penalti Empate a dos Resultado final Partido que vale Un madrugón Anotó Balbo El primer gol A los dos minutos Empató Esmundo Para Brasil En el minuto nueve Después el 2-1 En el segundo tiempo Lo hizo Batistuta A los 30 minutos En el Y en esta segunda parte Ha empatado Tulio a dos A 10 minutos Del final Dos hombres expulsados Uno por cada equipo Acuastrado en Argentina César Sampaio Ya en estos últimos instantes En Brasil Y Daniel Pasarela Momento definitivo Del partido Se lo van a tener que jugar Tal y como sucedió En la Copa América De Ecuador Del 93 En los lanzamientos De penal Y entonces Triunfó Argentina No solo triunfó En aquel partido Sino que después Argentina Se proclamó campeón Una primera parte En la que Argentina Aunque se manejó Con dureza Dominó la situación Primer tiempo Lo mejor de Argentina En este momento En el torneo La expulsión de Estrada Roto un poco Los planes de Pasarela Tuvo muchos más problemas Brasil en el segundo tiempo Los argentinos Que en la segunda parte Han decidido defenderse Del acoso de Brasil Desde el primer minuto Del segundo tiempo Argentina ha intentado Protegerse Está diciéndole El árbitro a Pasarela Que no puede estar ahí Pasarela Está al margen de todo Está diciendo Tejada Los efectivos De la policía Que obliguen a Pasarela A abandonar El terreno de fuego Y vemos a Zagalo ¿Cuántos consejos Podrá darle Zagalo A Tafarel? Y la imagen De Pasarela Sigue Pasarela En el campo No pueden con él Hicimos que es un hombre Muy especial El caso es que Ha terminado el partido Y vamos a asistir Al momento Cumbre De los lanzamientos Desde el punto de penal Que así se va a decidir Este encuentro De cuartos de final Ahora sí Pasarela ya Se ha marchado La salida Del vestuario De Argentina Vamos a ver Quienes van a ser Los hombres Encargados De los lanzamientos Desde el punto de penal Y será el tercer partido De cuartos de final De esta Copa América Que se vaya a decidir De esta manera Ayer Colombia Ganó los lanzamientos De penalti a Paraguay Hoy lo ha hecho Estados Unidos Con México Y le corresponde El turno Argentinos y brasileños Dos de los grandes favoritos Para el triunfo final Después de lo que se ha visto hoy Además el equipo ganador Va a salir tremendamente Fortalecido Y se va a convertir En el candidato número uno Los uruguayos Están jugando Con mucha ansiedad Y esto les está complicando Partido tras partido Ahí tenemos a Zagalo Que era coordinador técnico De la selección En Estados Unidos Un hombre que fue Entrenador en el 70 Y que ha cumplido Ha batido aquí Todos los registros Como el hombre Que más veces Ha dirigido A la selección de Brasil Este es su partido Número 76 Y para Tafarel Es el 80 Como internacional Un hombre que fue Campeón del mundo En el mundial estadounidense Siguen preparando Siguen preparando Los lanzamientos De penalti Veamos a que jugadores Van a elegir Un Pasarela Que lo ha decidido Claramente en Argentina Y Zagalo en Brasil Como dijo Iguita Después del partido De ayer Los lanzamientos De penalti El portero Tiene muchísimo Que ganar Y siempre Muy poco Que perder El abrazo A Tafarel Cara y cruz Ahora en Este partido Partido que va a pasar Además Sobre todo Si pierde Argentina Con El encuentro Del claro error Del árbitro Al Dar validez Al remate De Tulio Cuando se había ayudado Claramente con el brazo En el control El tanto del empate A sólo 10 minutos Del final del partido Cuando ya los argentinos Estaban mirando La ciudad de Maldonado Sede de la semifinal En la que estará El vencedor De este partido De este encuentro Se están tomando Su tiempo La verdad Es que pocas veces Se tarda tanto En decidir En Los lanzamientos De penaltis Pero aquí Se lo están tomando Con bastante Tranquilidad Se protege Fagalo Del frío Ahí está El colegiado Peruano Alberto Tejada Estamos en la Copa América 95 En Rivera En Uruguay Con los instantes Ya definitivos Del partido Entre Brasil Y Argentina Concluido el encuentro Con empate a dos Ahora intemperativa En España Son las 11 y media En Rivera En lo que ha sido Hasta el momento El mejor partido Del torneo Vemos a Tafarel Forman una piña Los jugadores De Argentina Acuden también Al centro del terreno Los futbolistas De la selección De Brasil Ahí está Roberto Carlos Junto el Tafarel Será Cristante Por lo tanto El primer portero Es decir Va a golpear En primera ocasión Brasil Roberto Carlos Jugador con un espléndido Disparo Con la pierna izquierda Roberto Carlos Colocando el balón Cristante En la portería Mira Cristante Fijamente A Roberto Carlos Primer disparo De penalti Roberto Carlos El que va a golpear Todos los jugadores En el círculo central Agrupados Cogidos Abrazados A los argentinos Abrazados también Los brasileños En el momento tenso En estos cuartos De final Que grande es el fútbol Va a golpear Roberto Carlos Muy rigurosos Los colegiados Con la posición De los futbolistas De Argentina Y Brasil Que no van a lanzar El penalti Es decir Que están en el círculo central Ustedes aquí No lo pueden ver Toda una fotografía Ver abrazados A unos y otros Va a golpear Roberto Carlos Si es que los árbitros Deciden que comience La tanda de penalti Llevamos casi 10 minutos Demorando en exceso Con demasiado rigor Con demasiado rigor Y con muy poquito criterio Una situación tan angustiosa Para ambos equipos No pueden estar todos En el terreno de juego Solo los que van a lanzar Tienen que ir Todos los jugadores Que no van a golpear Que estaban dispuestos A dar el apoyo moral máximo A cada uno de sus compañeros Confía Argentina Confía Brasil Pero solo uno va a ganar Roberto Carlos Por fin Si le dejan Va a lanzar El primer penalti Golpea Roberto Carlos Gol Jugador que ya decimos Que tiene un Durísimo Y extraordinario Lanzamiento de penalti Ya le vimos en El entrenamiento Último entrenamiento De Brasil Enseñando los lanzamientos De penalti Y no falló ni uno Ahora el turno Es para Argentina Primer lanzamiento De penalti Para la selección Argentina Gol Empate a uno Después del Primer disparo Cáceres Es Hugo Perico Pérez El que ha golpeado El jugador del Sporting De Gijón El que ha lanzado Este primer penalti Para Argentina Empate a uno Ahora el turno Es para Brasil Segundo lanzamiento Para los brasileños Gol Segundo gol Para Brasil Ha marcado Julio Ahora es Beto Acosta El que va a disparar Para Argentina Dos de Brasil Uno de Argentina Hasta el momento Han transformado Todos sus lanzamientos Preparado Acosta Golazo de Acosta Hasta el momento Lanzamiento infalible De penalti Por parte de las dos selecciones Marcaron Roberto Carlos Y Turio Para Brasil Lo han hecho Hugo Pérez Y Acosta Para Argentina Tercer lanzamiento Para los brasileños Es André Cruz Empate a dos Hasta el momento André Cruz Con Tafadel En la portería Con Crisante Que acaba de mandar El balón fuera Ha parado Crisante Lanzamiento De André Cruz Primer error De los brasileños Tiene ahora La oportunidad Argentina De adelantarse En esta tanda De penaltis Es Simeone El que se prepara Para golpear Mientras vemos La parada De Crisante Aquí está ahora Tafadel Golpea Simeone Muy flojo Muy mal Ahora el lanzamiento De Simeone Lo ha atrapado Tafadel Y equilibra Las cosas Aunque muy a su pesar Simeone Seguimos con Empate a dos Tres lanzamientos Para cada equipo Ahí tienen El disparo De Simeone Adivinó clarísimamente Tafadel Hacia donde iba el balón Va a golpear Dunga Es el cuarto lanzamiento Corre Dunga Y gol Marcó Dunga Venso Brasil Por tres a dos En los penaltis Pero tiene Argentina Un lanzamiento menos Están dispuestos Los dos equipos A abrir la fábrica En España Y siguen empatando Tenemos el disparo De Dunga Ahora le corresponde A Argentina Néstor Fabri Dispuesto al lanzamiento Ahí tienen Néstor Fabri A Tafadel Ahora vuelve La cosa Se invierte Y es favorable Para los brasileños Paró Tafadel Su segundo lanzamiento Los argentinos Tienen dos Y solo queda Un disparo Si marca Brasil Se habrá Clasificado Para las semifinales Del campeonato Error de Fabri Error también De Simeone Este Lanzamiento De Esmundo Puede ser decisivo Esmundo Esmundo y Grisante Momento clave Del partido Golpea Gol Gol Marcó El mundo Brasil Estará en las semifinales De la Copa América 95 Su rival será Estados Unidos Jugarán en Maldonado El próximo juegue Jueves Brasil Corta Así La racha De la selección Argentina Que había ganado Las dos últimas ediciones De la Copa América Y se convierte Además en el más Claro candidato A obtener el triunfo En esta edición De Uruguay Vemos el disparo Del mundo Locura en el estadio Silvio Paiva Olivera Ante la desolación Del equipo argentino Que fue ganando Hasta 10 minutos Del final del encuentro Final del partido Aquí En los penaltis Se impuso Brasil Televisión Española Les ofrecerá el siguiente encuentro Será la primera semifinal En Montevideo Entre Uruguay y Colombia Y después por supuesto La final La gran final del torneo El domingo 23 Desolación y lágrimas En Saneti Acabó el partido en Rivera Señores de todos Gracias por la atención prestada Desde Uruguay Un saludo Muy buenas noches